Porque fueron los años más intensos de mi vida. Conocí la fraternidad, el desinterés, el espíritu de sacrificio y la solidaridad. Es decir, el sentirme hermanado con los que estaban luchando conmigo. Para seguir luchando los mejores años de nuestra vida, todas nuestras energías. Vale lo que sea a tu lado, vale lo que sea a tu lado, frustraciones, muchas dudas y un puñado de buenos momentos. Vale lo que sea a tu lado, vale lo que sea a tu lado. ¿Quién dijo fácil? La fiesta, perder, las heridas, duelen menos si tú estás ahí. No sé cuánto durará, ni sé cómo acabará. Y aún con el nudo de la gana, te quedan ganas para seguir, para seguir luchando. Los mejores años de nuestra vida, todas nuestras energías. Vale lo que sea a tu lado. Vale lo que sea a tu lado, frustraciones, muchas dudas y un puñado de buenos momentos. Vale lo que sea a tu lado. Vale lo que sea a tu lado. Mirarte a la cara si le deseas hablar. Sentir tu presencia cuando tengo miedo. Cómo explicar lo que siento cuando muerdo el polvo y tú sigues ahí, a mi lado. Aún a miles de kilómetros separados por los muros, por la misma sangre y por las venas. Cuando todo parece muerto, me hace sentir humana. Sentir el respeto, el amor entre compañeros, la solidaridad, la verdadera solidaridad. Es lo que hace que una y otra vez nos pongamos de pie. Y que si aún no hemos caído, es porque hay alguien que no nos ha dejado caer. Más améritos y me da en la escuela. Paso malo es lo que hago, lo hago. Porque lo siento, no estoy malito ni fuerte. Por pegar más carteles, mi más guapo inteligente. Por estar en mi movida. Lo que hago, lo hago. Por tanto es, que sea nada. No queremos darse nada. Por tanto es, que sea nada. Vamos a tratar de nada. No queremos darse nada. Por tanto es, que sea nada. Esto no vale de nada. Que si hago esto, que si hago lo otro. Aquí eso no sirve de nada. Hablo y actúa con el corazón y con la cabeza. No por méritos, no presencia. Hagra m irnos a los cualitativos. Pien 6 en lo cualitativos. Por lo que hago, lo hago. Por tanto es, que sea nada. No queremos darse nada. Por tanto es, que sea nada. Que amo, lo amo, no por demostrar de nada ¿A qué eso no sirve de nada? Alguien actúa con la cabeza, a qué eso no sirve de nada Alguien actúa con el corazón ¿De dónde viene ese miedo a mirarnos? ¿De dónde sale ese absurdo que mola el rechazo? ¿De dónde viene esa soledad que parece invadir nuestras vidas? ¿De dónde sale ese absurdo que mola el rechazo con la cabeza, a qué eso no sirve de nada Actúa con los huevos, si el mundo acabara donde acaba nuestra piel Nos preocupa, las dolor, tanta desconfianza nos está destrozando Nos anula, nos paraliza, nos mata poco a poco hasta volvernos nada Cosas sin arte, subiendo el tren Cada día para malvender tu puerta de trabajo con un sueldo a destajo No tiene que ser así, solo hay que parar un momento Ver lo que nos trajo aquí y preguntarnos cómo hemos de vivir Baby. 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 ¿A quién pretendes engañar? Tu ética actitud y tus palabras las estudias al milímetro Eres el rey del politiqueo desesperado Busca nuevas mentes para infectar Pero tu forma de actuar ya huele Tu forma de actuar ya huele Te adueñas de lucha de otros Las maquillas y venden como un producto más Eso tiene un nombre, maldito recuperador Maldito recuperador Háblate cosas bonitas Pero solo buscas cifras, cuantos más mejor Contigo siempre a la cabeza Se te ve siempre menos cuando se te tiene que ver Se te oye siempre menos cuando se te tiene que oír Lo llaman asambleas y conjuntas directivas Lo llamas asambleas y conjuntas directivas Las maquillas y venden como un producto más Eso tiene un nombre, maldito recuperador 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 Imprescible, recuerdo tu actividad, se reduce a señalar lo mal que lo hacen los demás No me ciervo cortas, nada bueno, mero cotilleo destruye el cuerpo ajeno Mero cotilleo destruye el cuerpo ajeno Si te ha dicho solito más fuerte lo que haces los demás no simplemente crees que lo harías mucho mejor Asume las consecuencias de lo que dicen, demuestra correctos tus argumentos No con vacías palabras que como todo el mundo sabe Se la lleva el viento, se la lleva el viento Mero cotilleo destruye el cuerpo ajeno Hay algo dentro de ti que necesitas salir Esto es donde hablar un día destruye lo que hay junto a ti No es algo positivo ni nada que te incumpla Te mueves, te ganas por contárselo cualquiera Te curas, empecemos, te ganas por contárselo cualquiera Con los demás todo te da igual No te importa la verdad Abraza personas y proyectos Bloqueas los sentimientos Dos situaciones y máginares Saber de dónde viene y que no harán críticas Opinas, intentas Conocer la verdad Criticas Opinas, intentas Conocer la verdad La única fuente que conoces es la que has escuchado Miren tus respuestas Me gustaría que te lo hicieran a ti Te sincero, desmantela, todo este agujero Las relaciones se pudren Con paz al marcar, sonríete Rumores Destruyendo Sentimientos Destruyendo Tu entorno Rumores Destruyendo Tu cerebro No hagas nada sobre esto Porque sean rumores Ni todos los dioses juntos nos separarán Si yo estuviese muerta Y tú luchases por tu vida Volvería de las tinieblas Del abismo del infierno Para luchar a tu lado No me acuerdo la versión oficial Y te miro Y sé que estás conmigo Indicándote Revolviéndote Señalando a las caras a tus enemigos Sin profetas en los que creen Esperanza, luna en el mañana Que sigues ahí Porque eres así Y no entiendes a hacer como si nada Compartiendo cariño, amistad y pasión Odiando a este mundo Sangrando juntos Amor Entre rebeldes Amor Entre rebeldes Rodeados de la incomprensión Cuando estamos juntos No hay teatro Tú puedes ser tú Yo puedo ser yo Sin temor alguno Arrachando Planeando la aproximación Emociones marcan Nosotros Si me siento bien Sé que está bien La energía La energía fluye entre nosotros Compartiendo cariño, amistad y pasión Odiando a este mundo Sangrando juntos Amor 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 Entre rebeldes Amor Entre rebeldes Cuando hablas frente y quieres ganar En vez de escuchar lo que te están diciendo Negándote así la posibilidad De aprender de lo que nos hicieron aquí No se trata de ser más guay y de soltar De la mejor frase Tenemos una necesidad de aprender De ser más fuertes, más eficaces Tanto hay que hacer que pelear Los recursos son limitados Hay que pensar cómo a jugar Es pensar a quién puede aportarnos Toda es función de necesidad Reconocer que no somos contactos Como admisión Y voluntad Queremos mejorar nuestros proyectos Porque hay demasiado fuego Hay demasiado fuego Porque hay demasiado fuego Hay demasiado fuego Las cosas se fijan ahí De un mejor Cuando las planteamos en serio Haciendo balance de la situación Siendo consciente De todo nuestro peligro Que nada nos pare Fantasear Ni esperar Nada de nadie Más pocos apoyos Podemos contar No es una excusa Sube tu parte Tanto que hacer Que pelear Y los recursos son limitados Hay que pensar Cómo actuar Es pensar a quién puede aportarnos Toda es función Toda es cuidar Reconocer que no somos perfectos Como admisión Y voluntad Queremos mejorar nuestros proyectos Porque hay demasiado fuego Hay demasiado fuego Porque hay demasiado fuego Hay demasiado fuego Tienes convicción Tienes voluntad Quieres mejorar Hay demasiado fuego Tienes convicción Tienes voluntad Quieres mejorar Hay demasiado fuego Tienes convicción Tienes voluntad Quieres mejorar Hay demasiado fuego Tienes convicción Tienes voluntad Quieres mejorar Hay demasiado en juego Hacia tierras africanas Como fieras amarrados Va a llevarse el Buenos Aires A unos presos desterrados Se revuelve un beso joven Cuando sube al navío Va gritando compañera Que ya le dice amor mira A la fuerza me han traído Sin sentencia ni proceso Pero el fuego no se apaga Aunque a mí me tenga fiesta El despierro no me importa Y me asusto de la muerte La anarquía vencerá Aunque yo no vuelva a ver Ya se marcha el Buenos Aires Ya la vista no lo alcanza Ya va rumbo del estrecho Ya se pierde la esperanza Marioneta se expresa de ser manejada En nombre del orden cotidiana Y por el positivo interés Decir que estás por encima de otras personas Por esto armado verdugo del coque No es por de la ley Siguiente del amo No es nadie Es coria muerto de hambre Sin uniforme Quien se respeta Sois despreciables ¡Soy despreciable! Toda nuestra rabia Contra todas las policías ¿Qué sientes añada? Tu pato saludos a tus hijos Al tu pecho de su duro trabajo Tu madre no me lo sabe ver Que su hijo se ha convertido En lo que ella quería ¿Qué sientes sabiendo Que tanta gente se aparta Te mira a corasco e inspeccionó Quienes para tu lado lo con gusto Devolver bien el daño que has hecho ¡Soy despreciable! ¡Soy despreciable! ¡Soy despreciable! ¡Soy despreciable! Toda nuestra rabia ¡Contra todas las policías! ¡Contra las policías! ¡Vigilate nuestras sombras! ¡Gún día serás solicitado! ¡En pie a cavernas! ¡Que no salen aquí! ¡Sé un patético policía! ¿Cuánto lleváis? Intentando convencerme que lo que hago y lo que pienso Solo es algo pasajero, cosas de la edad que se me olvidarán Es que no veis que cada día tengo más claro lo que quiero y lo que pienso Y lo hago con más fuerza y no voy a parar, no voy a parar Y un día más Dos palabras en mi mente, dos palabras en mi mente Rendirse jamás Y un día más Por mí, por mis compañeros, por mí, por mis compañeras Rendirse jamás Debo decir que no es todo tan sencillo esta gran era distancia entre lo que llevo dentro y el mundo exterior Que la frustración siempre está ahí Afechando sigilosa y si va pronto es porque tengo un millón más de motivos para continuar Que para abandonar Y un día más Dos palabras en mi mente, dos palabras en mi mente Rendirse jamás Y un día más Por mí, por mis compañeros, por mí, por mis compañeras Rendirse jamás Rendirse jamás Rendirse jamás